Bien, veamos como le va al video de Pokémones anterior. Vete a la verga. Bueno, como parece que les gustó el video, tocó hacer otro, empecemos entonces con una nueva entrega de esto. Empecemos con algo fuerte, uno que se puede pensar que es compatible. Pero trae algunas sorpresas. La línea de Lickitung, o sea Lickitung y Lickilicky, este Pokémon por varias razones podría ser compatible con los humanos sexualmente hablando. Viendo sus Pokédex podemos ver que los nervios super desarrollados en su lengua le permiten manipularla de una manera muy buena, eso tiene muchas ventajas sexualmente hablando, los clásicos jugueteos con lengua. Además que con esa gran capacidad de moverla le suma varios puntos, y se le suma más con su tamaño de lengua, siendo aproximadamente más de 2 metros, pero hay un gran, enorme, gigante perro. En una de sus Pokédex se habla de que sus lamezazos pueden causar parálisis, eso le resta muchos, demasiados puntos. Revisando si al evolucionar se pueden solucionar esos problemas, te encuentras con que ahora puede extender su lengua 25 metros y saliva bastante más que su pre-evolución, todo bien, todo normal con esas cosas, pero acaso se resuelve el problema de su pre-evolución de saliva paralizante? ¿Acaso ahora si es más compatible sexualmente con humanos? No, todo lo contrario, ahora su saliva puede deshacer objetos, imaginen el horror que sería tener contacto sexual con ácido, exacto, nada bueno. Así que primer Pokémon de esta serie de vídeos, que no pasa a la compatibilidad, sino que este Pokémon es totalmente incompatible sexualmente con los humanos, razón, saliva peligrosa. Continuando con Pokémon es algo diferentes de lo normal, sigamos con uno de varias transformaciones. Y no, no será Iribi, ese tal vez tenga su propio vídeo viendo cada evolución. Con varias transformaciones me refiero a Deoxys. Viendo su Pokédex, se encuentra su aparente origen, un virus espacial que fue expuesto a rayos láser. Tal vez ese origen le daría ya puntos negativos, pero como en ninguna Pokédex se dice que pueda transmitirse como un virus, ni afecte a las criaturas vivas como los virus normales y comunes. Entonces por ahora va bien. Siguiendo vemos que al tomar sus diferentes formas, su cambio es a nivel celular, así que ahora mismo Deoxys ya no sería un virus mutado, sino una forma de vida multicelular, ya que además los virus no son seres vivos. Al tener cambios a nivel celular, pues significa que tiene células, ¿verdad? Sus demás Pokédex no hablan más tanto de su peligrosidad en torno a efectos, solo a que es algo agresivo, así que si logras ganar la confianza de uno, fuera problemas. Todo lo visto no parece tener que ver con lo sexual. ¿Verdad? Entonces ¿por qué está aquí? Justamente por lo que se ve y no se dice. Al tener tentáculos en sus brazos es lo que mayor puntaje le da, hay otros Pokémones con tentáculos pero esos tentáculos pueden ser peligrosos, mientras que de Deoxys no se habla de que sean peligrosos esos tentáculos. Su forma normal tiene 4 tentáculos pero enredados, mientras que en forma ataque los tiene desenredados, para llegar más profundo, su forma defensa hace sus tentáculos mucho más gruesos, y su forma veloz solo tiene 2 tentáculos, pero veloces, así que podría funcionar a modo de vibrador. ¿Compatibilidad con humanos? ¿La suficiente? Es hora de unos Pokémones que, a primera vista es raro que estén aquí, pero créanme, estos son bastante buenos. Latios y Latias. ¿Estos Pokémones, aviones? Creo. Sí, sexualizar aviones, es algo real, pero hablamos de Pokémon, no de aviones. Estos Pokémones siempre han tenido una relación no muy mala con los humanos, siendo más de escapar a veces, empezando con Latios, o sea el macho. Teniendo la capacidad de hacer que veas lo que él quiere que veas, da posibilidad a muchas cosas, como fetiches y demás cosas, solo imaginen las posibilidades. Pero, este Pokémon solo estará junto a entrenadores compasivos, así que debe ser buena gente con este Pokémon. Siguiendo con Latias, o sea la hembra, En su Pokédex se habla de cómo puede cambiar directamente de aspecto, algo que se vio claramente en su película de Pokémon, así que eso le suma muchísima compatibilidad con humanos, siendo que puede cambiar a una apariencia que le guste a su entrenador. No es un cambio tan bueno como los de Edito, que son a nivel celular, sino un cambio a nivel visual, ya que es usando luz que cambia su aspecto. Además de esto, su capacidad de usar la telepatía para hablar, ayuda a una mejor comunicación. Así que curiosamente Latias es más compatible que Latios, pero aún así, ambos son no suficientemente compatibles con los humanos. El siguiente Aver será Roseret. Su apariencia es bastante humanoide, por su baja estatura y buenas caderas se le puede decir Petit. Aquí tenemos un caso contrario al caso de Líquitum, Roseret tiene venenos muy peligrosos, pero sólo en sus brazos y manos, los cuales tienen púas venenosas, porque digo el caso contrario de Líquitum, simple, porque en el caso de Líquitum, el atractivo principal para humanos, el cual era su lengua, era su parte más peligrosa, mientras que en este caso, el atractivo principal para humanos es su apariencia general, su relación con los humanos no es rara, agresiva o mala, así que tiene una buena compatibilidad emocional, y su compatibilidad sexual. Sólo aléjate de sus brazos y todo estará perfecto, compatibilidad sexual suficientemente buena. Sigamos con una que tiene algunos fans, pero no tantos, Weavill. Esta Pokémon tiene apariencia antropomórfica, una mucho más marcada que su pre-evolución, así que por eso tiene mayor fama. En sí, su atractivo es sólo su apariencia, siendo que es algo vil, pero ya saben que el sadomasoquismo, es uno de los fetiches más famosos de todos. Otra ventaja de este Pokémon es que viven en grupos, así que podrías tener un harem de estos, que además serían como una pandilla de mafia, que podría defenderte si te ganas su confianza. Buena compatibilidad en algunos casos. Para finalizar el vídeo tenemos un Pokémon famoso entre furros por su apariencia normal, y también famoso entre los no furros por su capacidad de transformación. Otro Pokémon clásico de este tipo de vídeos, Zoroark. Se sabe de que tiene una gran capacidad de crear ilusiones, mundos enteros, así que las posibilidades podrían ser infinitas con un Zoroark. Y si creen que sus transformaciones son ilusiones como Latias, pues no, claramente en su Pokédex se separa su poder de transformación de su poder de ilusión, además de que sus ilusiones son tan poderosas que puede afectar a muchas personas a la vez. Pero si creen que este Pokémon es sólo puro placer como otros ya vistos, no, no sólo es eso. Zoroark cuida de su manada, así que podría cuidarte también si la haces parte de la tuya. Y además ayuda con ilusiones a entrenadores solitarios para intentar ahogar la soledad, suena triste, pero a la vez significa que Zoroark tiene el cariño a su entrenador suficiente para darle ilusiones felices, así que llegando a una compatibilidad emocional bastante alta, se podría equiparar su compatibilidad sexual y emocional a la de un Gardevoir, así que es tiene una muy alta compatibilidad humana. Si veo que este vídeo recibe muchos comentarios y visitas, puede que haga una siguiente parte pronto. Así que comenta cualquier cosa que quieras. Gracias por ver, nos vemos luego.